Bueno, profesor, nosotros hemos hecho una visita al avance que ha habido ya de la comunidad con respecto a la escuelita. Dígame su solicitud directa para la organización internacional. Muchas gracias, periodista. Nosotros, pues, agradecerles que ustedes se estén en estos lugares donde realmente las necesidades son bastante necesarias. Nosotros lo que más nos prioriza es la construcción de la escuela, porque de eso depende de lo que nosotros podamos desempeñarnos como docentes. De igual manera, pues, el bienestar de los estudiantes que a nosotros nos preocupa es la forma como ellos de pronto están recibiendo las clases. Pero hacemos todo lo posible con ayuda de la comunidad para que, y las otras entidades que también se han vinculado, que de una u otra forma en cualquier cosita que nos han colaborado, para que este sueño de la comunidad, del paraíso, sea una realidad. Bien, sí, señor. Sabemos que el presidente de su comunidad va a ir la próxima semana a Bogotá para hacer esos requerimientos. Esperamos que las organizaciones internacionales escuchen este llamado, sobre todo por el futuro, de estos niños que acabamos de ver, que verdaderamente lo requieren. Profesor, muchas gracias por su vínculo y de verdad que esos niños le van a agradecer en el futuro. Sí, muchas gracias. Bueno, muy amable. Esto es para el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega del YouTube. No, bueno, muchas gracias. Bien, señor presidente. Cuéntenos, nosotros hoy en día, cinco meses después de la primera visita que yo les hice, yo veo mucho avance. ¿Cómo han logrado este avance? Dígalo directamente al mundo. ¿Cómo han logrado realmente este avance? Porque es que cuando yo llegué el primer día, ustedes estaban solamente con un predio donado por la parte de la alcaldía y, digámoslo así, abandonados por todas las instituciones. Hoy en día, ¿cómo han logrado ustedes eso directamente, a carta abierta, al mundo? Bueno, empezando, o sea, empezando el municipio con el apoyo de los concejales nos aprobaron el proyecto de dos hectáreas y media para la reubicación de estas 60 familias del paraíso, que estábamos en una zona de alto riesgo. Pero a mí me da tristeza decirlo y eso es lo que yo voy a ir a Bogotá y allá es donde voy a tocar puertas con todos los soportes míos de toda la comunidad. Es que esto no es, o sea, para mí no es una reubicación que estas personas necesitan. Porque a nosotros el predio nos lo entregaron como usted lo alcanza a grabar hacia el fondo, en montaña, con árboles, nada. Con la lucha de esta comunidad, de todos los que habitamos aquí, porque son personas humildes, personas pobres, personas de bajos recursos, personas de pronto por vivir en situaciones de violencia, en otros... Y empezando, porque son de muy bajos recursos, a nosotros el señor alcalde nos dijo, ya les entregué el predio, ¿qué más ustedes quieren? O sea, para mí eso fue un baldado de agua fría, porque yo conociendo mi comunidad y conociendo cómo vivimos acá. Pero, gracias a Dios, así estemos en la pobreza, porque esto se ve que es una pobreza íntegra, eso el video lo va a mostrar. Con la lucha de ellos, trabajando, botando ramas, árboles, todo despejando, estamos donde estamos. De ahí, el trabajo de la comunidad conmigo fue el agua. Aquí tuvimos más o menos dos meses sufriendo de agua, los niños tomando agua mala, pero fue un sacrificio, fue una lucha, tocando puertas, estando encima, y a tanto hacer, nos colocaron el agua provisionalmente, porque no está colocada directamente, que digamos, como lo marca la ley. Es un agua provisionalmente, donde sí la tenemos, no digo que no, pero no en las condiciones que debe ser una reubicación, como lo llaman. Luego, comenzamos la lucha con la comunidad de la energía. La tenemos, es un contador comunitario, pero poco a poco vamos avanzando. Tenemos la dificultad con el acceso de las vías. Todo el material que usted mira desde la entrada hasta acá, es un trabajo en comunidad, a punta de pala, a punta de sudor, de esfuerzo, ahí vamos. ¿Qué nos falta? Nos falta bastante, pero poco a poco lo vamos logrando. Tengo 52 niños. ¿Qué me dijo el señor alcalde por la radio? Que me los mandaba para otras veredas, el Líbano, Villarroza. Cuando esto es una zona rural, y nosotros necesitamos la escuela acá. Necesitamos la escuela acá. Y ya logramos la escuelita. Ahí tenemos, 52 niños estudiando en la escuelita del Paraíso. ¿Apoyo de quién? De la comunidad. Y le agradezco a la Policía Nacional, que me ha apoyado a hacer la escuelita. Gracias, mi coronel. Si usted alcanza a ver este, de pronto este programa, o este video en YouTube, aquí estaremos. La Policía Nacional y la comunidad formaron la escuela. A punta de tablas, pero la hemos formado. La hemos formado. Entonces, este es el video, yo voy a esperar, ya usted me da las interacciones de donde lo puedo ubicar el video, para usarlo a las páginas, para que todas las ONGs, todas las... Organizaciones internacionales. Organizaciones, todo el mundo se dé cuenta y nos puedan visitar. La idea es que aquí nos visiten, que se den cuenta de la realidad. Se den cuenta de la reubicación del municipio. Se den cuenta, porque supuestamente para mí, el Paraíso está en una reubicación total, pero no es la verdad. No es la verdad, es una gran mentira y esta es la realidad. Esta es la realidad. Son personas que requieren el apoyo de las organizaciones internacionales. Necesitan mejorar las vías, necesitan mejorar los predios, necesitan mejorar las viviendas, necesitan mejorar lo más importante, la infraestructura completa para la escuelita de estos niños. Son 52 niños de la comunidad y este es el futuro de Colombia y el mundo. Son 52 niños de la comunidad y este es el futuro de Colombia.